Que los republicanos darían la espalda a Donald Trump, lo traicionarían con tal de ayudar al gobierno de López Obrador y pasarían a terminar por bloquear la iniciativa de imponer aranceles de 5% a México que podrían terminar en convertirse en 25% para que el dólar llegue a 29%. Así que todo esto lo vamos a comentar aquí, pero sobre todo la reelección de Donald Trump está en juego porque si los republicanos no lo apoyan en esta medida contra México, no lo apoyarían para las elecciones dentro de dos años. ¿Qué dijo López Obrador? ¿Qué dijo Marcelo Obrador? Quien se puso la camiseta y se puso a trabajar y ya tiene casi un acuerdo. Así que todo esto y más aquí, en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy pues es un día más de tensiones con respecto a las medidas que piensa implementar Donald Trump en el sentido de los 5% en aranceles y que paulatinamente podría incrementar a 25% lo que haría que el dólar llegara hasta 29%, se especula, pero los republicanos estarían dispuestos a traicionar a Donald Trump, que no es la primera vez, pero ahora sí se saldrían con la suya los republicanos con tal de ayudar a México, porque saben que México es su principal socio comercial y para ellos la economía se vendría a pique si siguen molestando a nuestro país. Así que todo esto es un tema que verdaderamente ha desatado todo tipo de comentarios, pero nosotros hay que mantenernos como lo hemos estado haciendo, de forma pensante, con la cabeza fría, porque esto definitivamente se viene muy complicado, pero Donald Trump también pondría en juego su reelección si los republicanos no terminan por apoyarlo en este tipo de iniciativas. Podrían empoderarse y no apoyarlo para la reelección. Así que vamos a entrar de lleno a la información. Dice aquí, republicanos analizan bloquear arancel para México anunciado por Trump. Esto lo publicó el Washington Post. Saben ellos que no puede estar haciendo esto Donald Trump, que es la perdición en todo caso de que se llegue a confirmar como lo tiene pensado el presidente de Estados Unidos. Dice varios legisladores del mismo partido que Trump analizan defender a México ante las amenazas del magnate, según reporta el Washington Post. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ver frustrada su amenaza de imponer aranceles graduales a México debido a que los legisladores del partido republicano que lo llevó a la Casa Blanca estarán analizando realizar una votación para bloquear la medida. Esto que significa que si Donald Trump pierde el apoyo por parte de los republicanos en esta cuestión de los aranceles, será la punta de lanza para que también pierda el apoyo de los republicanos para que se pueda reelegir. Entonces esto va más allá de los aranceles. Esto va ya en una situación de que si lo logran traicionar, le logran dar la espalda con esto de los aranceles, su reelección, que es por lo cual está haciendo todo esto, de estar amenazando, atacando y demás, difícilmente va a poder lograr su cometido. Entonces hay que recordar que esta no es la primera vez que los republicanos se le dan la espalda o pretenden darle la espalda. Hay que recordar, por ejemplo, que en aquella ocasión, cuando los legisladores pretendieron bloquear la declaración de emergencia que invocó Trump el pasado 30 de mayo, fue ahí donde pues topó con Paredes. Dice, la votación sería el acto de desafío más dramático del partido republicano desde que Trump asumió el cargo. Entonces, como ya vemos, esto pasó cuando se bloqueó la declaración de emergencia con la que el magnate buscaba financiar la construcción del muro fronterizo. En ese entonces la resolución fue vetada por Trump, pero ahora el bloqueo sería apoyado por más de dos terceras partes de la Cámara. Es decir, ya le dieron la espalda en aquella ocasión, pero obviamente Trump se salió con la suya y basándose, como sosteniéndose en el veto al que tiene derecho, logró salirse con la suya. Entonces acá ya no solamente serían los republicanos, sino también de la mano de demócratas, con lo cual echarían abajo su pretensión de subir estos aranceles. Desde aquí algunos funcionarios de la Casa Blanca saben que los legisladores se están considerando la táctica, pero aún no han decidido cómo responder. Y es que México los tiene prácticamente atados de manos en este sentido y Trump pues sigue atacando con que los migrantes y demás. Entonces todo esto hay que evitar que el dólar llegue incluso a estar a 29 con eso de que pues habría que hacer algo para mitigar los aranceles del 25% que se especula que podrían subir paulatinamente. Entonces imagínense ustedes un dólar a 29 sería fatal para nuestra economía, más allá de los esfuerzos del presidente López Obrador para evitar que los efectos terminen por pues tirar todo lo que tiene que ver con el mundo financiero, el mundo económico de nuestro país. Entonces para evitarlo o evitar que nos afecte de más, el dólar podría llegar a 29 pesos con lo cual pues evidentemente vendría a afectar todo lo que es el tema de los precios, algunos productos de la canasta básica, algunos otros productos alimenticios, sobre todo electrónica, se incrementarían de tal forma que la inflación pues obviamente vendría a afectar de gran manera y esto lo que es lo que calcula algunos analistas por parte de Citibank Amex, aquí está, que lo que les digo el 29 pesos llegaría, entonces esto sería ahora sí que muy complicado, dice los analistas prevén que un arancel del 5% requeriría una depreciación cambiara del 8.6% suponiendo que el gobierno mexicano toma represalias en las mercancías que México vende a Estados Unidos, cuentan con 40% de contenido estadounidense, entonces esta batalla todavía tiene mucha cuerda, pero sobre todo el tiempo pues es lo que principalmente apremia, toda vez que como les digo ya se planea que el lunes entren en vigor los aranceles, mientras tanto López Obrador pues se mantiene optimista en este mismo sentido, dice aquí, Trump dice que lo más probable es que el lunes aplique aranceles ya de forma definitiva, entonces el tiempo también empieza a jugar un poco en nuestra contra, pero esperemos que los republicanos logren salirse con la suya, traicionar a Trump para beneficiarnos porque definitivamente eso será muy complicado, claro, podremos al final de cuentas terminar por, pues sí, terminar por obviamente defendernos implementando algunos otros aranceles, alguna medida, pero pues al final de cuentas esto se va a transformar en algo muy complicado, entonces hay que ver de qué forma podemos responderle y no solamente depender de lo que digan los republicanos o de lo que hagan, por eso precisamente Marcelo Ebrard anda viajando por allá, ya que recuerdan ustedes que dijo Trump que no nada más quería hablar, que quiere acciones y demás y Ebrard le respondió el día de ayer, que él no iba a Estados Unidos no solamente para hablar, sino para hacer acciones en concreto, entonces en este sentido aquí vemos que Ebrard está mesurado y dice que hay un 80% de probabilidades de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, entonces esperemos que esto sea una realidad, como bien dice Ebrard a estas alturas podemos concluir que si habrá una negociación, si encontraremos un punto de acercamiento, tenemos que manejar una postura digna y eficaz, esa es la palabra digna a veces termina por olvidarse en algunos otros gobiernos, para acá la palabra digna es el hecho de si negociar, pero no dejar que terminen ellos por beneficiarse, que nos dejen obviamente que nos hagan presiones, que nos amenazan, esa es la palabra digna, negociar en un son de paz y no en un ambiente de ataques y demás, entonces eso ya no lo podríamos permitir, entonces pues esto es lo que se espera, así que tenemos un poquito menos de una semana, pero ya ante el 80% de probabilidad, si Ebrard le está poniendo número, le está poniendo porcentaje, lo más probable es que si se termine llegando a un acuerdo y el lunes finalmente no se termina por aplicar los aranceles, y mientras tanto pues el López Obrador confirma que no irá a la reunión del G20, una reunión muy importante, claro asistir a alguien muy preparado también como Marcelo Ebrard, y el secretario de Hacienda Carlos Urzúa Macías, y pues bueno esto es lo que se está ya confirmando, esperemos ver el tiempo a premia, como ya les comentaba el tiempo a premia, porque el lunes el presidente de Estados Unidos tiene ya planeado esta situación, y con lo del G20 pues yo opino que pues como ya lo habían venido haciendo los demás presidentes, creo que no sería mal que acudiera López Obrador al G20, total, pues ahí va a tener cara a cara a otros mandatarios, buscar otras alianzas, no con Donald Trump, si no quiere dirigirle la palabra a Donald Trump, pues que no se la dirija, simplemente que a lo mejor con el presidente de China, con también el caso de los europeos, que han mostrado interés en hacer alianza con México, por ejemplo a Putin, que bueno entonces todo este tema valdría la pena reconsiderar, si vale la pena o no ir al G20, pero bueno total que si López Obrador no va pues tampoco es como que se acabe el mundo, ya veíamos que va a ir Ebrard y demás, entonces realmente México está bien representado, pero bueno quizá en otros años haya posibilidad para que el presidente vaya, y eso sí la carta pues que va a enviar será muy importante, pero bueno ya veremos en qué termina todo esto, así que déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video, suscríbete a mi canal, yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.